muy buenas dark metaleros bienvenidos a un nuevo episodio de crowell el bárbaro aquí aquí en vuestro canal en dark metal gaming y bueno continuamos con el vídeo continuamos con la historia de crowell estamos continuando aquí donde lo dejamos le dimos la garra de oro a lucano y bueno pues tenemos que ir a tenemos que ir a ya habrá que pensar en ir a carrera blanca para hablar con el yard entregar la piedra y que nos dé la misión de él del dragón allá nos quitamos el trámite ese ya pues a subir de nivel hasta nivel 10 que hagamos el mod de conan y y nos liemos a la guerra civil yo creo que se me ve bien un poco más de luz por si acaso se me vea un poco mejor y nada pues vamos hacia carrera blanca no creo que no la tengo descubierta todos los establos igual vamos a seguir andando en cuanto a que veremos la misión del dragón nos iremos hacia marcar a conseguir nuestra a nuestro ayudante y así tenemos acompañar aunque no creo que nos haga mucha falta pero siempre nos vendrá bien una ayudita a que por aquí siempre suele haber imperiales siempre suele haber un grupo de imperiales una patrulla de imperiales y si están por les daremos matar y de vale no están si veáis ahí así sí que están sí vamos a guardar a ver uno muerto y si es no 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 3 imperiales menos por no 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 y lo mismo no hay tecras a este es el este es el que nos da la misión del crop world inicial a piedra montaña entonces miramos Y vamos a cogerle, a ver, dónde está Vamos a coger las flechas Escudo, tal, tal, tal La nota Como la de aguante Como la sopa de patata Y esto para tener Entonces vamos a abrir La de Camila A ver, dónde está Vale, tengo un trabajo de excavación para nosotros Encuéntrame cerca de Crash Wallow Slope En Ischmar Tan pronto como consigas esto He oído hablar de algunas ruinas Que conducen a las montañas de Bedotti Solo descubiertas por un deslizamiento de tierra Estas ruinas son grandes Si pudiéramos ser los primeros en registrarlas Podríamos ser ricos, quién sabe lo que hay abajo Sin embargo, tenga el mejor equipo que pueda Elige a alguien En la carretera con cosas buenas Solo tiene que conseguir llegar hasta mí Hasta Sin H Tan rápido como puedas Camila Pues este es el mod Del Clockwork Creo que se llama Que lo tradujo O sea, no Ojo Lo grabó Mancha en su canal Nosotros seguramente también lo jugaremos No sé si con este personaje O con O con Morfie Con la guerrera No sé si jugaremos con Crowell esto O con Morfie Pero Sí que lo haremos Sí En algún gameplay o algo Sí que lo hago Sí que lo haremos Vale Tengo hambre Estoy cansado Vamos a comer un poco A ver, aquí Es que no veo los efectos que pone aquí arriba Aquí en este lado ¿Por qué? Porque tengo aquí la cámara Le he puesto para ver cómo se me veía Y no le he quitado Entonces Esto es cansancio No, esto es sed Entonces muchos objetos Ni los veo ¿Dónde está el agua? Vamos a ser un poco legales Y vamos a No vamos a estar Todavía borrachos A ver Le he hecho Vamos a ver Esto es drink No alcohol Vale Entonces Ya se nos ha quitado Vale 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 Por ahí hay algo Un guardia de la carrera blanca Pero ¿Por qué me estás pegando a mí? Esto porque Me habrán pillado Robando alguna historia Y me está pegando A cascarla Torchan a las flechas Vale A ver si no me pegan más guardias Porque es que Realmente no sé si les hice algo Yo creo que no Yo creo que no le he hecho nada Vale Esto es olor de Hostia Farcas Ya estamos con las caras negras Otra vez Bueno Da igual Ya como está arriba Ya Ya te pondré una esquina Una cara o algo A ver Que me venden mercados Sopla Echa un vistazo Que te refieres Con demasiada frecuencia Se me instrumentan los dedos de los pies Por el fin Montón de sal Para cocinar Para cocinar Comenta Esto sí Alternera Mira que chulas Un barril Nada Que tu camino Que tu camino te conduzca A tierras cálidas Ups Que muero Procura no tener ideas brillantes Ahora mismo A ver Intentar meternos corriendo O no Mira De aquí Ahí va No puedo entrar Que coge el arma No Pues ala Matarme 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 Para casi Si no No voy a poder Entrar en En carrera blanca Llevo los cascos Un poco Jorobiados Tan consciente Aislante Pegaos Aquí No voy a ganar Esto Ya me marca Hay un enemigo Pero voy a pasar De ellos Porque si no Igual me pegan Esto Estoy acá De cargando Pero ya tenemos Tiempo Para ganar Con los materiales Hostia Que tengo Que coger Esto Tengo que ir a por el Corpo Ahora Vamos en un momento Aquí Lo matamos ¿Lo matamos o qué? Venga ¿Qué crees que estás haciendo? No puedo Bueno, no he muerto Hostia 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 Bueno, ya la venderé Buah, ya lo tengo Vale, vamos a... A ver si no nos pegan Es que igual como estamos con los capas de la tormenta Y carrera blanca me parece que es neutral, pero... Más tirando a los imperiales, pues igual es por eso Por el mod este de la guerra civil Esta es Aella Muy diferente a lo que estamos acostumbrados a verla Vale, esto se lleve por aquí Ya, parece que lleve la antena buchi A ver si sacan algún mod y lo arreglan un poco eso O que la oculte, ¿no? Algo Voy a comprar aquí pociones de vida porque nos van a hacer falta por el dragón El regreso de los dragones a este mundo Arenas cálidas Echa un vistazo Vale, venga Espero que no nos encontremos uno por el camino Poción de curación menor, poción de enfermedad Aguante, no lo hago porque no lo necesito Vale Vamos a guardar aquí, por si acaso Camino te conduzca a tierras cálidas Vale, ya no me pegan A ver si tenemos suerte Y entrando a carrera blanca no hay ningún CTD Espere 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 Si, ya se que estas en inglés Oficial Oficial Va a intimidar Que es parte del rol O el resto, ¿qué? ¿Crees que puedas estar contra el guardia blanco blanco? Las puertas cerradas Vale, venga Crucemos los dedos para que no se nos rompa Vale No puedo cumplir una orden así por mi cuerpo Ya, el negro del WhatsApp ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo y le pides ayuda a Eorlum melena gris? ¿Has conocido a mi padre? Ese lad Así es Es una espada que fabriqueo Escucha Podrías llevarle esta espada Vale Gracias Venga Hola De acuerdo Vamos a ir aquí a... Contalos Ah, no puedo comprar la casa de carga blanca Se queda bugueada Pero bueno, tenemos una casa... Una casita para nosotros Y alguna más tendremos a lo largo de la partida Eh... Ahora... No me salía, Pauría Si las noticias de Helgen son ciertas... No da de bueno... Por favor... ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valgruf no recibe visitas Antes de actuar Yo solo... Y aquí... Como el de Khan Mi trabajo es ocuparme de los peligros que amenazan al Jarl o a su pueblo Así que tienes mi atención Explícate Un dragón ha destruido a Helgen ¿Sabes algo de Helgen? El Jarl querrá hablar contigo en persona Acércate ¿Estuviste en Helgen? Y vamos a hablar primero con Provencio ¿Viste al dragón con tus propios ojos? El dragón ha destruido a Helgen cuando lo vi por primera vez Por última vez Volaba hacia aquí A ver si sale un traguito de Goa Gola A ver que no se vea las etiquetas ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor Deberíamos enviar tropas Sí, directamente a la botella Ve... ¿Para qué? Si ese dragón acecha en las botellas Si ese dragón acecha en las botellas Se ve que el orden es inminente El Jarl Valgruf lo tomará como una provocación Asumirá que nos preparamos Para reunirnos al bando de Ulfric y atacarle ¡Basta! No me cruzaré de brazos mientras un dragón Queda mi fortaleza Y masacra a mi pueblo Está también diferente Envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato Sí, ni ya Si me disculpas Regresaré a mi puesto Será lo mejor Bien hecho Viniste a buscar Toma Una pequeña muestra de aprecio Hay otra cosa que podría... Vale, que esto ya lo sabéis ¿Dónde está? Provencio Recuerda Me parece que veinte de oro Por favor, acepta este dinero por los servicios prestados Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón Sí, otro día cogeré y cambiaré la cámara de aquí 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 Porque es que si no, no veo una mierda Sé cómo cambiarlo, pero por no minimizar la grabación y pararle tal Alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón Nos aguantaremos un rato Quiero que le cuentes todos los detalles Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad Sí, debía de referirme a la investigación de los remores Sí, me vendría bien alguien que me trajese un cierto uso Me tengo todavía que acostumbrar Cuando digo traer Me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas En busca de una antigua tablilla de piedra Que podría estar allí o no Venga, va Directo al grano, ¿eh? Me han dicho que ahí Ve al túmulo de las cataratas lúgubres ¡Ah! La piedra de dragón del túmulo De eso te... Farengar ¡Farengar! Voy a coger aquí los libros estos que dan misiones Altares, dioses, la crisis... Farengar, tienes que venir enseguida Han avistado un dragón en las dos La leyenda de al grano ¿Un dragón? ¡Qué emoción! Cuando tengo que coger el libro Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú Y aquí estaba el de las leyendas prohibidas O sea, prohibidas Blanca, duro que seamos capaces De detenerlo Vamos pa' aquí Vamos Eh, saludos, zombie Y bien Irilef me ha dicho que vienes de la atalada Voy a coger los... Los campamentos, de los imperiales, de tal... De los capos de la tormenta Porque así luego me salen... No me salen como descubiertos Pero sí que me salen marcados Y más o menos para ubicarme Está bien Mientras... Mientras que cascan ellos No, mi señor Simplemente volaba en círculos cuando me fui Nunca he corrido más rápido en mi vida Pensé que vendría por mí sin ninguna duda Buen trabajo, hijo A partir de ahora nos encargamos nosotros Entonces... Ya me van saliendo aquí Fuerte el páramo gris Fuerte el alcohol a las nieves No me sale como descubierto Pero me sale como marcado Entonces más o menos ya me puedo ubicar Para donde... Para donde tirar Para donde hagamos lo de la guerra civil Irilef Alguien me ha dado el yard Esto... Ahora va a tirar Vale Mira que ropa más chula lleva el yard Bien No me falles No hay tiempo que perder en ceremonias Necesito tu ayuda de nuevo Vale Quiero que vayas con Irilef Y le ayudes a luchar con ese dragón Sobreviviste a Helgen Así que tienes más experiencia con los dragones Que nadie de por aquí No se me ha olvidado el servicio que me prestaste Al recuperar la piedra de dragón Para... Como muestra de mi aprecio He dado instrucciones a Abenichi Para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad Y por favor Acepta este regalo de mi... De la nacha de... De carrera blanca Que creo que será de acero Debería A ver dónde está Tío, nada me gustaría más que ver ese dragón Me ha dado un nacha No, me ha dado otra armadura Que es que ya os digo que es que no veo ahí arriba Ah no, me ha dado esto Les necesito robarme mejor un 20% Pero no puedo arriesgarnos Os necesito aquí Vamos a ver... Dónde está... Provencio A ver dónde está el Provencio A ver dónde está el Provencio Nada, este se ha ido a dormir Pues nada, luego volvemos Nos enfrentamos No te preocupes mi señor Soy una cauda Vamos a ir a... Con melena... Es... Melena gris A ver si podemos craftear algo No... Que creo que no Pero... Vamos a intentar... Eh... Hacer la capa... La definitiva Vamos a llegar... Sí, bueno... Tú vete para allá... Me vas a comprar un poco de pociones Porque ya os digo que... Las voy... Vamos a hacer falta Nos va a hacer falta un montón Ahí va... Bueno... Creo que es aquí... ¿Dónde está? Armaduras auxiliares... No... Aquí no está... A ver... Estará aquí... A ver si están... Las armaduras auxiliares... Capa... No... Esta no es... Tiene que estar por aquí... Varios... Estás del colegio... Capucho el Mago... De la niña del guerrero... Varios... Estás del colegio... Capucho el Mago... De la niña del guerrero... Ah... Que guapo el estoque... Pues igual todavía no lo pueden hacer... Igual todavía no... Lo que de cuero... Mira... Esto es la ropa de... De The Witcher... Del llegar de Ribera... De Riviera... Aquí no estará... 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 Bueno, pues ya... Ya lo buscaré fuera de cámara... Y lo... Lo hacemos... Vamos a comprar potis... Bueno... No sé ni cuántas tengo... Vale... 10... A ver si tenemos algún estado activo... Vale... Tengo 6... Eh... Vamos a viajar rápido... Vamos a viajar... Aquí... Tengo 10... Si no tengo ningún efecto activo... Yo creo que lo pasaremos... El problema es que cuando lo maté... Tenía efectos activos... Me parece que tenía... Eh... Empacho... Y... No sé qué más... Ahora veremos... Igual tengo hasta fatiga... Pero me parece que puedo plantar el campamento... No lo sé... Vale... Tengo sueño... Vamos a intentar plantar el campamento... No estaba la tienda... Aquí... A ver dónde la puedo poner... Eh... Colocar... Pues no se ve... Ah sí... Bueno... Se ve... Se ve fatal... Ahora... Ahora parece... ¿Veis? Aquí tenemos nuestra... Nuestra tienda de campaña... Que luego no sé si se puede desmontar... O me tiene que hacer otro... Vamos a dormir... Vamos a dormir... Una hora... Y ahora... Aquí... Recoger... Y vamos a... Vamos a... Vale... Tengo sed... Objeto... Vale... Está curioso... El moz este... Cantemplora... Drink... Alcoholic... Sí... Lo tengo que traducir... Ya lo sé... A ver... Magia... Vale... Tengo que beber más... Cantemplora... Vale... Ya está... Vale... Sí... Luego no sé si... Los compañeros... Los followers... Tienen también sus propias tiendas de campaña... A ver... Si fuera eso... Volaría que te cagas... Me monté ahí con... Con el... Con el que tengo... Con el follower tweaks... Me parece que se llama... Me monté ahí un campamento de gente... Pero vamos... Descarado... Vale... Esta es la casa del Elysium... Esta la teníamos también... En algún vídeo... La hemos grabado también de... Del Skyrim Vanilla... Vale... Skyrim Vanilla... Del... Del Skyrim viejo... Por ahora no hay indicios de ningún dragón... Pero sí que parece que ha estado... Sé que no pinta bien... Pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido... Bueno... Vamos a probar... Cuando lleguemos ahí dentro de la torre... Grabaremos... Porque... Quiero probar a ver... Cuánto daño hago con la... Con el hacha al dragón... Pues vale... Ya aquí ya sale... Vamos a guardar... O sea... Quiero probar metiéndome a saco con el hacha... Si no... A flechitas... Cuando intentaban ponerse a salvo... Cuando intentaban ponerse a salvo... Te quitaré su voz... Hoy vuelve... Ahí viene... Coleos a cubierto... Y no falléis... Sin disparo... Talos... Es un dragón... Vuelve a mi dragón... Vuelve a mi dragón... ¿Dónde está que no te veo? ¿Dónde está que no te veo? ¿Dónde está que no te veo? Allí... A ver... Se aterriza... A ver... A ver... Si aterrizas... A ver... A ver... A ver... ¿Dónde estás? Va... Lo llevo... A ver si bajas... Yo aquí lo veo... Bueno... Ahora hacemos... Casi nada de vida... Casi nada de vida... Y él nos está quitando... Un huevo... Y parte del otro... ¡Oiga! Que nos matan... Ya os he dicho... Que nos iba a costar... Pues ahora... Que mata las flechas... Ya hemos visto... Que cuerpo a cuerpo... No podemos... Nos funde... Y encima le hemos quitado... Muy poquito daño... Joder... Qué malo... Falló... Venga... Mantela ahí... Tanqueale... Llévate el agro... Llévate el agro... Llévate el agro... Y si estás mirando... Para otro lado... Mamón... Aquí todos... Como ahí estás... Con esto... Epa... Qué mal... Se maneja aquí... Bueno... Tenemos un nivel de emergencia... Por si acaso... Uff... ¿Qué pasa? Venga... Aterriza... ¡Eso es! ¡Nos acabaremos... Con este malgatido! Eres pariente... Balam Hocrom... Tu derrota... Me llena de honor... No le quita nada... Le quita muy poco... Pero muy poco le quita... Bueno... Mientras que no los de... Es que... A ver si tengo... Alguna otra... Mismo daño... A cero... Pero a cero tengo... Bueno... Está durito el dragón... ¿Eh? Eh... ¿Dónde estás? Se ha quedado... Uy... Pensaba que se había quedado hueado... Eres pariente... Balam Hocrom... Me la como... Me la como... Oh... ¿Por qué le doy al shift... Para correr... Si no se corre con ese? ¡Uy va! Ah... Joder pero bien... Si no le hago nada... Si no le baja la vida... No le baja la vida... Y me van a matar... Me van a matar... ¿Tengo algún efecto? Si... Tengo hambre... A ver... Pues mira que me aseguro... De no tener nada antes eh... Comete los asados de pata... De cabra... Vale... Ya no tengo nada... Vale... Luego nos va a pillar aquí... Dado... Me cazo... Me cazo... Se llama moly... Muero... Muero... Y encima lo he minimizado... He minimizado... Señores... Lo he minimizado... Lo he minimizado... Le he ido a la alt Y lo he minimizado Pues nada Empezamos otra vez a ver si lo podemos matar Ya os he dicho que está Está durete, está durete A ver si tengo aquí algo, nada Objetos, vamos a equiparnos las flechas Normalmente no costaba tanto matarlo, ¿sabes? Pero ahora, sí Décima que es el punto Ahora es que estoy acostumbrado a jugar al Conan Al Conan le das al shift y corre ¡Vuelve a ti, dragón! Es que como puede estar tan duro Que no le baja casi la vida Y que yo sepa, que yo sepa, ¿eh? Que yo sepa no tengo ningún modo de dificultad A no ser que esté el morcillo overhaul Que haya tocado algo morcillo No lo sé, ¿eh? No lo sé No me hagáis mucho caso Pero... Joder, ya es Prima aquí me va a cazar el cabrón Y nada por mí Es que está duro, ¿eh? Está durísimo Es que mira, mira que poca vida Le hemos quitado, ¿eh? ¿No? Joder, me ha rebotado la flecha Tú quítate de aquí Eres inferior Sí, que soy inferior Puta madre Pues es que no me deja el cabrón ¿Te quieres quitar de aquí? Sí, porque si no No, ahora te... Joder, es que estoy aquí No puedes derrotarme No sé si le estoy dando O no No creo Ahora viene para aquí ¿Cómo está? Vale No me ha quedado mucho No Es que encima Es que encima Como tenga instalado el diverse El diverse dragon Alguno de estos ¿Hala, qué? ¿Bajas o qué? Había olvidado que Claro que entretenimiento Podéis ofrecer los portales Hijo de puta ¿Habéis visto eso? Sí, mátalo Sí, mátalo Sí, claro 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 Tú qué te crees aquí Que soy el cantante de los manos ¿Cuáles o qué? Abrazo Muere Muere Joder, perra Blitzgrat Había olvidado que El entretenimiento Podéis ofrecer los portales ¡Gracias! Madre mía, madre mía, madre mía No sé ni dónde estás, ya Joder, si es que encima se va a la mierda, se va Pues he gastado casi cuarenta y tantas flechas que la mitad no le he dado Pero es que no le ha quitado ni media vida, es que no le ha quitado ni media vida Y es que encima me caza, y es que encima me caza Entre esos giros, ¿qué hace? Madre que lo parió No, ¿qué vosotros qué? Estos muy bien aquí cubiertos, ¿no? Sin atacar y sin hostias Sí, claro, mátalo, mátalo ¡Bua! Pues es que no le ha bajado, es que es imposible, es que es imposible Mira la que la ha bajado de todo lo que le hemos... de todo el rato que llevamos Me caza, me caza Si es que encima es que le cuesta que ponerse a correr Ahora que está este muerto Toma, hostia A ver, que es que debo tener alguna vez Tengo hambre Los mortales Joder, y es que encima, aquí también Está chetadísimo, ¿eh? Pero chetadísimo Madre mía Me maté un salvador rápido Porque es que si no, me maté aquí Después de que le he quitado tanta vida Es que encima es que se mueve Se mueve más que la compresión a cojo ¿Ahora qué? Venga, chaval No, no se puede No se puede Es que es imposible ¿Cómo puede ser que este? ¿Qué es el primer dragón? El primer dragón Estoy costando lo que cuesta Buah, y encima Pero cómo me ha cazado si estaba detrás del puente Igual me estaba dando de lado Ven aquí, lucha, cobardes ¿Ahora qué? ¿Te vas a quedar quito ya o qué? ¿O te hago un aeropuerto para que aterrices? ¡No, no, 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 sí, ya te digo yo Es que no le hago nada Pero nada le hago de daño Vamos a subirle un poco de salud Y a ver, a dos manos Vamos a subirle un poco de daño a las dos manos, a ver Esto es el campeón No sé ni dónde está Que dame sigas Toma Desgraciado Pues va, que se me come Se me come Muerto, muerto Muerto ¿Me sacas el hacha o qué? Bueno, gente Si no nos matamos esta vez Lo dejaremos para el siguiente episodio Donde estaremos Ya mejor he dejado la mitad Pero es que tengo que salir Tengo que salir Son las 9 y media de la noche Tengo que ir a la estación a las 10 y media Y tengo que salir Y además llevamos 50 minutos casi Pero que no me mire Es que mira lo que desgraciado es Es que mira lo que desgraciado es Le voy por detrás y me he mirado Bueno señores Pues lo dicho En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo intentaremos matarlo A ver si es algún puto mod Que me está poniendo el dragón así de chetado Y nada Nada, nos veremos en el siguiente episodio Ya, sí o sí, mataremos al dragón Porque ya os digo Como sea algún mod Que me esté jodiendo la dificultad de los dragones Lo quitaré Directamente Porque no puede ser que esté así de chetado El primer dragón Nada, ya lo siento En el tercer capítulo nos mataremos Nos mataremos Y ya seguramente nos iremos a hacer misióncillas por ahí Para subir al nivel 10 Y ir a hacer el mod de Conan Nada Hasta aquí señores El próximo día más y mejor Dadle like Suscribiros Si os gusta el vídeo Si no os gusta Dadle dislike Ya sabéis que podéis poner lo que queráis Compartidlo Comentar todo lo que queráis Y nada Hermanos Y larga vida Al rock and roll Chao